En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero corjé, una surda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. La cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera, a mi familia ayudar. Ahora tú, tampoco quedé un toro, para dos, para dos, para dos. Ese fue quien corrió, para dos, para dos. Y que no tenía una estrella, que no me lo digas de más. Y todo el pueblo cantó, para dos, para dos. Nació la mano de Dios, para dos, para dos. De alegría en el pueblo, de gloria en el sueño. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición del Ojo del Huracán. Programa 291. Del Ojo, una edición diferente, una edición rara, distinta, nueva. Ahí en la previa algunos me preguntaban, ¿pero van a hablar de Huracán? ¿Va a ver la actualidad? Sí, obviamente en el último bloque les contaremos todo lo que está pasando en nuestro club. Que se corrió de día, que si viene un partido importante. Pero la verdad que no podíamos quedar exentos de todo lo que hemos estado viviendo en nuestras últimas 48, ya casi 72 horas. Porque me imagino que la mitad del país, o más de la mitad del país, no ha podido dejar de ver todos los videos, los especiales, las despedidas. Que muchos hemos sido también, nos hemos acercado a despedirlo a él, a despedir a Diego, a despedir a Maradona. Una persona que ha trascendido todos los ámbitos, todos los ámbitos. Y que la verdad que para el futbolero es muy importante. Que nos ha tocado una fibra íntima. Que para los que por ahí somos un poco más fríos, hemos abierto nuestro corazón en estas últimas horas. Que lo hemos llorado, que lo hemos sufrido. Que todavía estamos un poco atónitos. Creo que también le pasa a todos. Porque la verdad que fue de una manera inesperada. Que uno por ahí a veces, tantas veces Diego nos ha tenido en velo. Esperando a ver qué es lo que pasaba. Internado muchas veces. Se lo ha llegado a dar por muerto antes de tiempo. Y sin embargo Diego seguía saliendo. Y de golpe de un día para el otro ya no lo tenemos más. Y hoy nos damos cuenta por ahí lo rápido que pasó todo. Empezamos a analizar un poco todo lo que había sido este último tiempo. Pero bueno, hoy es un programa especial. Es un programa diferente. Con Abu Pedreño, con Diego Candiciosa, como siempre. Que ya tendrán su tiempo y su rato para expresarse. Les doy la bienvenida a este programa. Y lo quiero invitar primero a él. A uno de los que ha vestido la celeste y blanca bajo el mandato de Diego. Que ha tenido ese privilegio. Que se lo ha ganado. Que ha tenido su lugar y ha vivido cosas lindas contigo también. Mati y Federico. Bienvenido una vez más al Ojo. Casi siempre. Con la buena onda y recordando cosas lindas. Hoy en un programa diferente. ¿Cómo estás? Hola, Lea. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo bien acá. La verdad que con esta noticia muy triste. Todo lo que somos, como decías vos en la introducción. Todo el futbolero. No sé si solamente el fútbol. En todos los ámbitos de la vida creo que Diego ha dejado algo. Y nada, creo que es un momento muy triste para el mundo. No solo para Argentina. Pero bueno, tuvimos el privilegio que el Diego era nuestro. Recién decía esto de la sorpresa, ¿no? Del factor sorpresa que muchas veces hemos vivido vigilia donde la gente se acercaba al hospital y prendía velas y rezaba y había móviles y estampitas y demás. Y esta vez la verdad que fue muy sorpresivo. ¿Cómo te tocó a vos? ¿En qué momento te tocó? ¿Cómo te entraste la noticia? Sí, mirá. Sí, la semana pasada, si mal no recuerdo, había salido supuestamente bien la operación y esa había sido como la última noticia. Me enteré el miércoles, te digo la verdad, Lea. Me habían, tenía un bloqueo en la televisión y estaba con las nenas acá en casa. Estaban por almorzar y por mensaje en el grupo, viste que tenés en diferentes grupos. Che, es verdad, es verdad, es verdad. Y al toque entró a Twitter y como que sí, que no era una joda, viste, que siempre algún que otro boludo hace un chiste de mal gusto. Y bueno, se fue dando como por cierto la noticia. Y nada, me acuerdo que estábamos, lo puse en el feed de mi historia de Instagram, me estaba conversando con las nenas y empecé a llorar. Empecé a llorar de la nada, no por lo que viví yo, sino por lo que era en sí el Diego. Y las nenas me preguntaron qué pasa, pa. Y muchos no entienden, obviamente. Y le digo, nada, pa. Pasé a ser un conocido de pa y... Bueno, sí, bueno. Para decirle algo, ¿no? Y nada, no podía parar de llorar, sinceramente. Fue como un almuerzo medio de mierda, por llamarlo así. Las nenas no entendían mucho, pero bueno, poniéndole un poco de ganas por... Por ella, más que nada, que estaban al lado mío en ese momento que tocó lo de la noticia. Y así me enteré, por el grupo de WhatsApp de mis amigos. Me imagino, me imagino, Mati, que habrá sido bastante parecido para todos, para la mayoría. De hecho, te digo que Nahuel fue el segundo casi que me escribió ahí diciéndome, cuidado antes de que la noticia se sepa, cuidado que algo está pasando con Diego, estar atentos. Pero bueno, lo voy a sumar a él también, uno de los que ha tenido el privilegio de ser dirigido por Diego. Ha sido importantísimo en la vía de Maradona también, él, él ha sido también importantísimo en la vía de Diego, con un gol que gritamos todos los argentinos, así que lo quiero sumar al señor Mario Volati, aquí a la charla. Mario, querido, bienvenido al Ojo del Huracán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Mario, un gusto tenerte. La verdad, te agradecemos este contacto acá con Mati. Bueno, ustedes ya no necesitan presentación, se conocen más que bien. Pero bueno, lamentablemente este reencuentro se da a partir de este día, ¿no Mario? Justo recién hablábamos un poquito en la intro de lo sorpresivo, que fue para todos, de cómo habíamos recibido la noticia, ¿cómo fue para vos? Sí, la verdad que fue muy chocante. Me enteré así por los noticieros, estaba justo charlando con un amigo en un café, y así vi por la tele la noticia y no lo podía creer, realmente estaba esperando que en algún momento dijera, bueno, nada, una noticia falsa, ¿viste? Como ya por ahí algunas otras veces sucedió, y como que no caía, y bueno, la noticia seguía estando, y ahí empezaron a llegar, bueno, los mensajes, abrí otras noticias, ya era por todos lados la publicación, así que nada, como que no caía. Sinceramente fue algo que no caía, que me costó creerlo, incluso hasta el día de hoy, te digo, como que no lo entiendo, es algo que me cuesta, y obviamente tristeza y angustia tremenda, ¿no? Sin aún. Sí, recién Mati contaba, sí, que bueno, que creo que como todos, ¿no? Entró en shock ahí en principio, se puso a llorar y demás, pero cuando bajaron un poquito las revoluciones, digamos, ¿cuál fue la primera imagen que se les vino a la cabeza? Primero por lo que compartieron, un poco más, un poco menos, lo que compartieron con Diego, ¿cuál fue la primera imagen que lograron evocar, digamos, como recuerdo de todo esto? En lo personal, no hay una sola imagen, ni hay una sola palabra, por ahí son muchas, son muchas las imágenes, obviamente uno recuerda los momentos compartidos, el haber tenido la suerte, la fortuna de conocerlo y compartir momentos con él, y sobre todo creo que lo que primero se me vino, y hasta incluso hasta el día de hoy está presente, es la persona, el hecho de haber conocido a la persona. Eso creo que es una de las cosas por ahí que más me duele, de haber tenido acceso a ese ser humano que creo que fue increíble, extraordinario, y por ahí un poco fue eso lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Bueno, ahí está vos. A ver, Mati, Mario, ¿quién lo conoció primero? ¿Cómo lo conocieron? ¿Lo conocieron directamente cuando fueron citados? ¿Ya lo conocían desde antes? ¿Cómo fue particularmente ese momento para cada uno? ¿Y cuándo fue, no? Bueno, no sé quién arranca. No, arranca vos que vos tuviste más, también fue un pasado. Creo que primero fuiste vos, así que... Creo que fui yo primero, pero lo tuyo más importante. No importa, no importa. Somos todos iguales. Mirá, llegué a lo que tenía desde bueno el Diego, y bueno, vos, Mati, tuviste esa experiencia también, es que era un ser humano que se ponía a la par tuya y era uno más. Un tipo muy simple, muy sencillo, con el cual se podía charlar, hasta incluso tomar un mate y reírse con vos, y te hacía sentir muy bien. En ningún momento a lo mejor te hacía sentir la diferencia, ¿no? De lo que era Maradona con el resto, para nada. Entonces esa es una de las cosas por ahí más lindas que tenía el Diego, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue? No recuerdo cuál fue la pregunta, ya me perdí. El momento, el momento que lo conociste, lo conociste ahí directamente en la convocatoria, Mario, ¿ya habías tenido algún cruce? No, no, lo conocí ahí en la... Personalmente ahí en la convocatoria, sí, en el previo, en el previo. Y nada, impactante, obviamente, pero bueno, cuando uno está ahí, simplemente te quedás quietito, saludás como corresponde, y listo, no me salió seguramente ninguna palabra ni nada, ¿no? Y vos, Matme, ¿cómo fue el primer contacto con Diego? Sí, un poco parecido a lo que decía Mario. Yo fui también muy chico y creo que, si mal no recuerdo, dentro del estadio saludó uno por uno en la primera citación, cuando se hacía lo de la selección local. Y nada, o sea, está pasando el Diego al lado tuyo y te está dando la mano. Era increíble, era un momento que no me lo voy a olvidar nunca. Y un poco lo que decía Mario recién, de que se te ponía a la par del jugador, a la par de la persona. Recuerdo el día antes al partido, que fue en la cancha de Colón de Santa Fe, y terminó la práctica y no había dado el equipo, y yo volvía caminando para dentro del vestuario, y vino y me abrazó, o sea, como si fuéramos amigos de toda la vida, me abraza y me dice, mirá que mañana vas a jugar vos. Y yo, o sea, veníamos del torneo, del gran torneo que tuvimos en Huracán, pero dentro de todos los nombres que había, era el más chiquitito, era el mío. Y me dice, lo único, vas a jugar volante por izquierda porque le enganches el roche. Le digo, voy al arco, Diego, si querés. No importa. Juego de lo que sea. Y así me enteré que al otro día iba a jugar, y nos fuimos caminando como dos amigos del barrio de toda la vida para adentro, y chau, chau. Y después era eso lo que decía Mario. Se ponía a jugar al pool con nosotros, tomar mate, charlaba. Era uno más, y era increíble. Uno como jugador eso lo percibe, y después dentro de la cancha es solamente devolverle eso. No es otra cosa. Bueno, a ver, vamos a arrancar con el de Mati. Así seguimos con el hilo. Porque la verdad que está buenísimo que tenemos esta oportunidad de tenerlos a los dos. Y de tener esta imagen, porque los dos se han anotado ahí. Mati ahí ya humildemente dijo que hay un gol que vale más que el otro. Pero bueno, lo cierto es que los dos goles están. Que los dos goles se gritaron, que los dos goles se festejaron. Y primero vamos a ver un poquito el de Mati. A ver si la tecnología lo permite. La sacaron rapidito. Dominando la pelota el Rosti Montenegro. Otro centro. La vamos a ganar o penal. Menos mal que no me he cobrado un penal, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Que se meta en la mano, ¿sabes, don? Menos mal, ¿no, Mati? Menos mal que no te cortaron la jugada. Menos mal, me moría. Mirá si le clavaba el ángulo y me cobraba penal, se llevaba todas las flores Rolfi. Me iba a morir. Diego, más allá del recuerdo que marcabas recién, haberte anotado un poroto ahí, me imagino que también habrá sido importante. Sí, sí, obviamente. Además, por el momento que recién decía que estábamos pasando en Huracán, era como que todo lo que uno había soñado de chiquito se estaba dando, pero en cuestión de tres, cuatro meses, porque no fue mucho más que eso. Y después, obviamente, que surgió lo del campeonato, que no se nos dio al final, y después que me fui a Brasil, pero creo que ese periodo de tres, cuatro meses es como que se encarriló todo y ese gol ayudó muchísimo más para que, no que todo sea más fácil, porque, a ver, mi carrera estaba en ese huracán, estaba en ese equipo, que creo que nos dio alas para que voláramos todos, pero obviamente que anotar un gol en la selección en el currículo me ayuda muchísimo. Y aparte de tener ese festejo donde cuando terminaban de ponchar el abrazo, lo ponchaban a Diego festejándolo, ahí sonriente, y Mario, creo que el tuyo se festejó, pero más allá de la alegría, con un desahogo, porque, claro, veníamos de aquel partido con Perú que fue de película, que fue histórico, que fue increíble, pero todavía faltaba un pasito más. Yo creo que hay mucha gente que por ahí tiene ese partido como el de la clasificación, por todo lo que se había vivido y por todo el marco, pero todavía faltaba un pasito más, Mario, había que ir a Uruguay. Sí, había que ir a Uruguay y, bueno, con todo lo que eso significaba, como vos dijiste, que veníamos también medio complicados, no jugando bien, y nada, ir a jugar a Uruguay, que es un escenario complicadísimo, creo que nunca había ganado Argentina ahí, y, bueno, nada, creo que tuve la suerte de estar en el momento y en el lugar oportuno para darle ese triunfo, nada más. Obviamente fue una locura, un gol inolvidable, obviamente para todos, para muchos, que nos permitió así asegurar la clasificación, porque, bueno, con un empate estábamos ahí, medio que peligrábamos, medio en la cuerda floja, y, bueno, el gol simplemente aseguró la clasificación, ¿no? Sí, Nau. No, sí, también lo que más recuerda a la gente seguramente de ese partido contra Uruguay fue el post-partido, ¿no? Justamente, el abrazo con Bilardo y luego una conferencia de prensa donde dijo una famosa y hermosa frase con esa sencillez y calidez que al Diego lo caracterizaba. ¿Cómo, perdón, quiero saber si en algún momento ustedes, o sea, ¿cómo fue el momento en el cual escucharon eso de la conferencia de prensa? Sobre todo, vos Mario, que en ese momento estabas, digamos, en la nómina y demás, después del partido, ¿cuándo te llegó la noticia de que habías dicho eso en la conferencia de prensa y cómo reaccionaste, ¿no? No, porque creo que me enteré cuando llegué a Buenos Aires, creo, o sea, en esa época, bueno, estamos hablando de 10, 11 años atrás, no existían por ahí los celulares con toda la tecnología que tiene ahora, que entra a ver las noticias, me parece, o yo no tenía uno de esos, no sé. Me parece que era vos, Marito. No, 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 no estaba tan pendiente de eso, pero nada, creo que me enteré cuando llegué a Buenos Aires de esa declaración, obviamente, que era noticia en todos lados, pero bueno, justamente eso tiene el Diego, mirá, me robó, el protagonismo en cierta forma con esa declaración, yo me río. El quilombo que armaste, todo culpa tuya, casi, el quilombo que armaste. Después de, claro, fue tremendo quilombo, pero después del partido, lo que más salió por todos lados fue la famosa frase del Diego. Vamos a, vamos a revivirse tanto, Mario. hay tiro libre para la Argentina. Tiro libre que va a manejar Verón, para mí, supongo, la jugará para que Messi busque por lo menos la individual. Que ya faltaba poquito, te digo que ya faltaba poquito. y si no me equivoco, unos siete minutos por ahí o no. Sí, sí, faltaba poquito. Bueno, lo dejó. Por cinco, no sé. Ahí está la distancia, acá va Messi, viene del centro, tocó para Verón, pegale, bruja, pero un ativo gol, 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 ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Argentino, señores! ¡Sigo el argentino! ¡Todo el argentino a los 40 minutos, señores! ¡A los 40 minutos, Volate! ¡Es la primera que tocó Volate! ¡Dice que Argentina le está ganando a Uruguay por 1-0, pero todavía sigue! ¡La busca para él! ¡Argentina 1, Uruguay 0! ¿Tenés muchos, Mario, así de pescador? No, de pescador la verdad que no. Porque goles has hecho de cabeza, le has pegado afuera del área, pero así de pescador no sé si tenés muchos. No, creo que es el único. No sé si debe haber algún otro más ahí de pescador, pero debe ser uno de los pocos. Sí, no, tampoco estoy a hacer muchos goles, pero bueno, para un volante central demasiado creo que he hecho. Increíble, la verdad increíble. Y después tuviste también la posibilidad, y has vivido una experiencia hermosa, de ir al Mundial también con Diego. Sí, sí, una experiencia única, obviamente inolvidable. Y como te dije al principio, como decía al principio, por ahí tener esa posibilidad de compartir 20, 25 días, no solo con él, sino con todo ese plantel lleno de figuras. Pero bueno, esa experiencia es algo que es imborrable y que fue realmente hermoso, ¿no? Porque era un lindo grupo y ahí uno tiene la oportunidad de poder ver, yo por lo menos tuve la oportunidad de poder ver a Diego. Al Diego que, bueno, que creo que al que conoció, al que lo conoció, que ha quedado encantado con ese Diego, porque a todos lo escuchas y todos tienen las mismas palabras y los adjetivos calificativos por ahí no alcanzan para describir. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, justamente, para llegar a esto que decís? De ese Diego cálido, de ese Diego que uno lo puede conocer puertas adentro, que quizá la gente no sabe. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de eso, Mario? Es que un poco lo que más me impactó era la sencillez, la simpleza del tipo, o sea, la humildad, el carisma que tenía. Un tipo con una generosidad enorme, amable, atento. Pero, no sé, a lo mejor uno se imagina o que, bueno, estamos hablando de, en ese momento estamos hablando de Diego Maradona y uno se imagina, bueno, está allá arriba, es algo inalcanzable, hay tal vez cierta distancia. Y el tipo no, no es nada que ver. O sea, como dije en un principio, el tipo hablaba con todos por igual, pasaba por todas las habitaciones a la noche a saludar, a preguntar cómo estábamos. Era ese, era ese, el tipo, la sencillez. Que por ahí a lo mejor uno no se imaginaba que fuera así porque estamos hablando de Maradona, pero bueno, en la intimidad el tipo era un fenómeno. Y después te das cuenta que era un líder nato, o sea, tremendo, un tipo valiente y siempre positivo, ¿no? Siempre positivo, siempre el mensaje que te daba era positivo. Ahí, algunos comentan qué linda que estaba la camiseta número 5, con el 5 ahí en la espalda de Mario. Preguntan si la tenés guardada. Yo cambiaría la pregunta y es, ¿dónde la tenés, Mati, también, si te pudiste llevar el recuerdo de ese partido? Guardada, me imagino, ¿dónde la tiene cada uno? ¿La marcaron, la tienen en el cajón, la hicieron firmar? ¿No? ¿Dónde tiene cada uno ahí el tesoro que les ha quedado? Bueno, yo lo tengo en mi casa, en el pueblo, está junto a varias otras camisetas que están ahí, y también bien guardaditas, bajo allá. Mati, ¿vos te pudiste llevar el souvenir de ese partido? Yo me llevé la 7, que la 7 la tiene mi viejo, y después, al otro año, yo fui con el Checho Batista y me dio la 9. La 7 se la di a mi vieja y la 9 a mi viejo, tienen una cada uno. Así que yo no tengo nada en casa. Te liberaste de esos tesoros. Pero bueno, por lo menos, fotos tienen de sobra, videos también les han quedado de recuerdo, y les consulto porque, si no me equivoco, si me equivoco, tienen toda la libertad para decírmelo, pero tengo entendido que vi dos notas, tanto a Mario como a Mati, que en este último tiempo le preguntaban por gimnasia. ¿Qué pasaría si Diego lo llamara? ¿Si les gustaría? ¿Si lo pensarían? ¿Si accederían en el momento? Y me parece que los dos habían contestado algo parecido, ¿no es así? Bueno, no sé Mati qué habrá contestado, pero creo que... Ni me acuerdo, Mario, yo. No me acuerdo lo que dije. Yo creo que habré... Se me viene a la cabeza que creo que dije que, obviamente, que si Diego te llamara era imposible decirle que no. Sí, sí. Totalmente. Mati, yo ahí había visto alguna declaración que habías dicho que ibas gratis, que si te llamaba Diego a gimnasia, te tomabas el remis y te ibas gratis para allá. Sí, seguramente, sí. La verdad no recuerdo bien, Lea no quería mentir y meter la pata, pero es como... sería imposible decir que no. Sería imposible. Sería imposible. 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 Posterior a este último contacto que todos conocemos, ¿no? Tanto Mario en la selección, vos también en la selección de esa convocatoria. ¿Tuvieron algún otro contacto con el Diego? Ya sea verlo personalmente, escuchárselo en algún lado, o mismo quizás un mensaje de WhatsApp, como han contado otros jugadores. No, yo no, en lo personal no. Bueno, perdón. No, yo fue solamente esa citación y después obviamente no, o sea, después fue lo del Mundial, cuando fue Mario, fueron el flaco, ya como que había quedado relegado. Bueno, con ese recuerdo hermoso. Sí, Mario. Y yo lo volví a cruzar en el Mundial 2014 en Brasil, yo estaba ahí en el Botafogo, y él paraba en un hotel ahí cerca de donde yo vivía, así que una noche pasé por ahí, lo vi que justo él volvía de algún partido, creo que estaba de periodista en ese Mundial, y lo vi a entrar justo y bueno, pedí para saludarlo, y entré, compartimos unos minutos, charlamos un poco, un tiempo suficiente como para compartir un grato momento, ¿no? Como era el Diego, muy amable, muy atento, yo estaba con mi hermano y con unos amigos, así que a todos nos recibió 10 puntos, así que bueno, fueron unos minutos que tuvimos ese contacto y después, bueno, después no he vuelto a tener otro contacto con él. Una de las cosas que más se habla después de la desaparición física de Diego y que más se debate, es el tema del dorsal, ¿no? El tema de la 10, ¿qué hay que hacer con la 10? ¿Si hay que dejarla? ¿Si hay que sacarla? ¿Si está bien que se siga usando? ¿Si es un premio también para el que lucha y la consigue? Ustedes, que son palabra más que autorizada, mucho más que nosotros, que son futbolistas, que han vestido la camiseta de la selección, ¿qué opinan de la 10 en la celeste y blanca? No, más allá de que si se decide sacarlo, no sé si estoy capacitado como para opinar sobre eso, pero más allá de eso, creo que ya el legado de Diego está más que instalado, se le puede rendir honores de miles de formas, y bueno, si diera eso sería una más, ¿no? Pero como te dije al principio, no sé si me permitiría opinar sobre algo que por ahí a lo mejor es bastante complicado, ¿no? Mati, vos jugatela, ¿eh? A Mario se la dejo porque fue el primero, ahora vos jugatela. Siempre, siempre me tiras el fardo a mí, che. Me anticipé. Un poco lo que dice Mario, es algo que no nos compete a nosotros, no somos quienes, pero yo creo que estamos bien representados también con el 10 que tenemos, entonces sería un poco, o sea, reconocerlo, se va a reconocer al Diego de muchas maneras, como decía Mario, se va a seguir recordando el pozo, de otras maneras. Seguramente hayan un montón de cosas más que van a hacer a partir de ahora, pero creo que hoy por lo menos la 10 la tenemos más que bien representada. Me parece que sería un poco injusto, tal vez en este momento, para Leo, que le saquen lo que se lo ha ganado también, porque creo que en el mundo tenemos y tuvimos a los dos mejores de todos los tiempos, entonces también creo que es merecedor lo de Leo. Volviendo al principio, no soy quién, Mario, tampoco ninguno de nosotros de acá que estamos hablando como si fuéramos amigos, vamos a decidir sobre eso, pero creo que Leo también se la merece llevarla y la lleva muy bien puesta. Mati y Mario, la verdad que le agradecemos este contacto y la predisposición de siempre. Durante la cuarentena tuvimos una linda charla con Ángel Capa y los dos participaron. Le mandaron su saludo a Ángel, que te digo, se emocionó mucho, hasta cuando terminó la charla me pidió que le enviara por privado el video que ambos le habían grabado, así que bueno, muchas gracias por estar siempre con la mejor predisposición para con el ojo del huracán, por esta charla que hemos tenido, que hemos disfrutado, más allá de este momento triste, también está bueno recordarlo de esta manera, con los mejores momentos, con los que ustedes vivieron también, que seguro atesorarán por siempre. Bueno, también lo mejor del hincha, mucho mensaje de la gente mandándoles un saludo muy grande y el cariño siempre para con ustedes, así que bueno, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Mati por este contacto. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que un gusto, un gusto compartir esta charla y la verdad, gracias por la linda sorpresa de tenerlo ahí a Mati, que hace mucho que no lo veo, no pensé en contármelo acá en la charla y la verdad que fue una linda sorpresa, así que bueno, nada, gracias a todos ustedes, Mati te mando un gran abrazo, hace mucho que no nos vemos, que no hablamos, pero es un gran amigo, así que bueno, agradecido por este momento y poder compartirlo con vos también y bueno, y un saludo a todos los quemeros, como siempre, que lo llevamos en el corazón. Sí, Mati. Bueno, Marito, lo mismo, hacía, bueno, creo que ese huracán, no, nos volvimos a cruzar en Brasil cuando fui con Independiente, en el estadio, si no te acordás. Así fue. Fue esa, el 2012, la última vez que nos vimos, me acuerdo, obviamente el mejor de los recuerdos por ese año que estuvimos en Huracán y la verdad que muy contento de tener acá, la verdad no sabía nada, no nos ha avisado ninguno de los dos, bastante mala idea, pero una linda sorpresa, así que nada, chicos, a ustedes lo mismo de siempre, agradecerles por el contacto, por la buena onda, por la educación, por la que siempre nos tratan después de tantos años de que pasó de ese huracán de Ángel y nada, acá vamos a estar siempre para ustedes, para los hinchos de Huracán que saben que realmente queremos al club y siempre les deseamos lo mejor. Bueno, gracias, la verdad, gracias, menos mal que se llevan bien porque claro, era una sorpresa para los dos, menos mal si no entraba mal y dice, no, este era un hijo de puta y se le ponía todo, pero no, vosotros tenés. Estás peleado hoy, y lo sabía nada, si no hubiera algo que no, en el Vitorio no sabía nadie. Menos mal, menos mal que estaba todo bárbaro y le digo, por la cercanía, 2009 era para agarrar ese equipo e ir todos juntos a Sudáfrica, era para agregarle a Leo, no sé quién salía, era para agregarle Leo al equipo y que vaya al 2009 entero. Lo sacábamos al troco del flaco, ese flaco que no sabe de nada, lo sacábamos al flaco. Lo sacábamos al flaco. Por favor, abrazo para todo el flaco de gente. Bueno, ahí pasaba entonces Mario Volati, Matías de Federico, un encuentro hermoso aquí en el Ojo del Huracán, en este programa especial, que por ahí alguno me decía, pero yo quiero hablar de Huracán, quiero saber la actualidad, la vamos a tener, pero me parece que este cruce, más allá de que sea un especial por Diego, para Diego, y recordando a Maradona, me parece que el hincha de Huracán también pudo disfrutar de este lindo reencuentro, ¿no, Naúl? Qué increíble igual, porque si a un hincha de Huracán, a cualquiera de nosotros, nos decían, cruzamos a Mario y a Federico, justamente en un programa, lo que menos hubiésemos imaginado que iba a ser un escenario, vamos a decir, un nostálgico, no quiero decir la palabra triste, pero un nostálgico como este, pero siempre es lindo verlo, siempre es lindo ver cómo se llevan y qué mejor que recordando al más grande. Totalmente, Totalmente, ahí yo Jaliciocia, como siempre, manejando las redes sociales, el saludo grande para Tati Castelo también, que hoy estuvo haciendo la producción, ahí con Marito Volanti, para tenerlo, ahí sobre el final, viendo a ver si llegaba, si no llegaba, así que lo tuvimos, y la verdad que me encantó, me encantó este cruce, dos personas que pudieron vestir la celeste y blanca, obviamente Mario con un recorrido un poco mayor, yendo al Mundial, haciéndose gol tremendo para la clasificación, Mati también ahí con el lindo recuerdo de un amistoso, de un equipo raro, tengo el equipo, te digo el equipo de ese día, escuchá el equipo. Tengo un par de nombres, tremendo, pero quiero curar. Diego Poso en el arco. Que fue al Mundial. Que fue al Mundial, claro, que fue al Mundial. Un par de, como tercer arquero, bueno. Sí señor. Matías Caruso. El Matías Caruso de Argentino Junior, que en ese momento había hecho un torneo tremendo. Debe irse a Boca. Eso te iba a decir. Se fue directo a Boca, ¿no? Sí. Jugó uno de tus hijos de la infancia, de marcador central, Alexis Ferrero, Alexis Ferrero, el hombre de la camiseta remangada estuvo ahí en ese partido y Nicolás Otamenti, uno de los que obviamente tuvo un recorrido mucho mayor por la selección. En la mitad de la cancha jugaron el Toto Salvio, Bernardelo, Reinaudo y Mati de Federico y arriba estuvo el Rolfio Montenegro de enganche, Gonzalo Bergesio y José Pepe Sanz. Esos fueron los once del equipo de Diego Maradona de esta selección que se había armado a nivel local. Y que Mati de Federico convirtió en ese golazo. Sí, que si mal no recuerdo ese partido, si no lo sé exactamente ese amistoso, seguramente algún memorioso lo sabrá, es en cancha de Colón y siempre el Diego tenía estas cosas, ¿no? En la selección local depende, él obviamente una persona muy muy federal que pensaba obviamente en todos los equipos del interior. Y me acuerdo que pasaba esto, ¿no? Jugaba un amistoso en Colón, bueno, llevaba cinco jugadores de Colón. Y justamente con Colón pasa esta particularidad. me acuerdo que había llevado Oso, Alexis Ferreiro, no me acuerdo si en ese momento estaba jugando en Colón, bueno, Bernardelo, lo mencionaste, perdón, antes del central, bueno, se me fue. ¿Caruso? No, 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 perdón, el Vichy Fuertes llevó, bueno, justamente te iba a mencionar, perdón, que se me fue que llevó, es al chino Garcés. Claro, ¿porque lo soñó? Que lo peor, no, es que lo peor de todo esto, de todo esto, lo peor no, estas cosas que tiene el Diego, que lo llevaba, entonces entró en el segundo tiempo, entró, de hecho, creo que cambió también al arquero, lo puso el Vichy Fuertes, lo puso a Garcés, y uno no pensaba que Garcés iba a terminar yendo al Mundial, y que iba a ser una convocatoria fija, ¿no? Esas cosas raras que tenía el Diego, que dice que soñó lo de Garcés, que soñó en su momento lo de Palermo también, entrando y metiéndole luego a Grecia, para mí es un tipo tocado, digo es, porque para mí no fue, para mí es, y siempre será un tipo tocado por la varita, y que fue nuestro, ¿no? Obviamente. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos un pequeño compacto para mostrar lo que ha sido la dedicatoria, los homenajes de Huracán, la publicación de algunos de los jugadores del Globo que se hicieron eco en las redes sociales, así que bueno, vamos a ver un poquito este pequeño homenaje que le fue haciendo Huracán durante estos dos días. El recibimiento de la gente de Huracán impresionante, impresionante, tuve muchos recibimientos, pero como esto, supera todo. El palacio hermoso, ¿no? El palacio, es una cancha de primera, de primera a primera. Bueno, alguno de los pequeños, grandes homenajes que le han hecho a Diego, esa gran nota de Santi, de Santi Negro y a toda la gente de prensa de Huracán, mandarles un abrazo grande y recordar lo que han hecho la gente de prensa, de marketing, toda la gente que ha trabajado en ese recibimiento que la verdad, hoy prendés la televisión y obviamente son 24 horas de Diego, completas, un Diego que recorrió todas las canchas de fútbol argentino, que se pudo despedir activo en nuestro fútbol, más allá de su situación personal, que nosotros no somos absolutamente nadie para analizarla y que la verdad que creo que no era la mejor, por eso me gustaría obviar ese tema, pero más allá de eso, creo que el reconocimiento lo ha tenido en vida, el homenaje lo ha tenido en vida una y otra vez y que en este último año ha tenido la posibilidad de recorrer todos los estadios de fútbol argentino y que se han hecho homenajes a la altura, que se lo ha despedido al rey con su trono en todas las canchas, pero que cuando vos mirás la televisión, uno de los homenajes más repetidos y que más se muestran en estas últimas horas es el Huracán, es el Huracán porque creo que fue motivo para todos y que la verdad se lo ve cada minuto a Diego que lo disfrutó de principio a fin te digo, era bueno. Sí, a ver, no descubro nada, no quiero ser redutante tampoco, creo que el Diego trasciende ámbitos, trasciende generaciones, ese mismo día en el Ducó nosotros lo veíamos, pibes de 15 años consolando a sus padres que estaban a llanto emocionados porque lo tenían ahí al Diego, yo creo que siempre fui pensando de que, a defensor de que creo que los homenajes se hacen en vida y al Diego se le pudo hacer el homenaje en vida, es una lástima, creo que hoy no es momento tampoco de recordarlo, es una lástima de quizás la última imagen en una cancha que nos hayan dejado no haya sido la más grata, pero creo que todo futbolero, ya sea jugadores como recién pasaron, hinchas, periodistas, o mismo, cualquier persona que ame el fútbol, creo que se ve atravesado por Maradona y fue parte de su vida en algún momento seguramente, no tengo ninguna duda, a mí me yokeó mucho el mensaje de César Ibáñez sobre todo porque es una persona, lo contó acá en la entrevista, hablando de este video que pusiste, salido de Villa Fiorito como él, y me pongo a pensar en la cantidad quizás de historias desconocidas que tenemos, historias anónimas que se sintieron identificados con el Diego en eso, la famosa bandera de los humildes, la verdad que es algo que se pueden hacer mil especiales y va a seguir quedando cosas para decir porque era un mito en vida y hoy es una leyenda que no me tiembla el pulso de decir que creo que es la persona más reconocida a nivel mundial de la historia, no tengo ninguna duda en lo que digo, sobran las anécdotas, hemos visto en redes, sobran las anécdotas de que decís Argentina, tango, decís un montón de cosas y no te reconocían pero decías Maradona e iban y te abrazaban y eso es algo que genera a nivel deportivo ni hablar a nivel deportivo ni hablar y a nivel general creo que entran en un top 5 tranquilo, tranquilamente puede entrar en un top 5 obviamente a ver, cuando uno reúne todos los ámbitos te van a decir otros personajes obviamente pero la verdad que uno dice lo que genera hablo de caracterización no, no, está claro no veo que están arraigados a su país de la imagen la figura de Maradona a nivel mundial está claro y uno siempre menciona la frase lo que genera lo que genera lo que genera y se vivió en estos días donde por ahí había mucha gente que no comulgaba la filosofía maradoniana que no se sentía tan identificado con él y así todo lo ha vivido de una manera especial se ha emocionado ha llorado gente que no es fanática y que sin embargo empatiza con el otro que puede empatizar con lo que siente el resto del pueblo argentino que ve videos y se emociona la verdad que eso también es emocionante es emocionante es sorprendente y que la verdad lo que vos decías Nabu creo que lo que se rescata de Diego creo que lo fundamental de Diego Armando Maradona es que todos tenemos algo para contar de él para decir y sin embargo no todos tuvimos el privilegio de conocerlo de tenerlo cerca de poder hablar con él alguno tendrá alguna foto alguno lo habrá visto el hincha huracán lo habrá recibido en el Ducó pero no tiene no pudo conocerlo por atrás adentro y sin embargo todos tienen algo para contar yo hablaba el otro día con Tati y le decía que por ejemplo recuerdo que el primer regalo que yo le hice a mi papá el primer regalo que vino de mi bolsillo digamos que me pude despegar del regalo de mamá y entregarle el regalo de tener no sé no sé de dónde la habré sacada alguna plata guardada algún cumpleaños o alguna chanca que hacía en la Liga Lady cuando iba a planillar volei o futsal yo tenía 14 años tenía 13 14 años y estábamos en Mar del Plata y me acuerdo que era era el cumpleaños de mi viejo y el primer regalo de mi bolsillo fue la entrada al Museo de Diego que en ese momento habían hecho un museo extraordinario la verdad impresionante que se fue trasladando en diferentes ciudades que Mar del Plata era una de ellas y ese fue mi primer regalo fue la entrada de vivirlo juntos de poder disfrutarlo él más que yo porque él lo vivió él es uno de los 200 millones que dice haberlo visto debutar pero bueno como mi abuelo era hincha de talleres hay que creerle por ese lado que ellos iban a ver a talleres y justo coincidió que fue el debut de Diego y que estuvo ahí y que esas pequeñas o grandes cosas que uno tiene relacionadas con la vida de Maradona yo nunca hablé con Diego más que decirle te quiero el día que lo vi en el Ducó de estar del otro lado de la valla de poder sacarme una selfie ahí cerquita pero allí tengo esta historia que para mí es importante que la recuerdo que es la primera vez que con un manguito le regalé algo a mi viejo por el cumpleaños y eso fue la entrada al museo de Diego y así todo esas pequeñas cosas que la gente va teniendo que la gente va atesorando que la gente va guardando consigo así que bueno si les parece nosotros vamos a ir a una pequeña tanda para ir separando y terminar el último bloque un poco con la actualidad de Huracán sé que Johan ahí tiene info también así que se viene un partido importante en una fecha rara rarísima en una fecha muy rara realmente no sé cómo nos vamos a sentir cuando entremos al Ducó no lo sé por el momento por ahora domingo domingo a las 21.30 digo por el momento porque tengo entendido que Gimnasia quiere postergar su partido también y así que estar atentos por el momento es domingo 21.30 así que bueno veremos acomodaremos la agenda una vez más si hace falta pero va a ser una fecha una fecha rara una fecha difícil Nabu algo más antes de irnos a la tanda no creo que que un poco a colación de esto que decías me parece no la decisión más precisa quizá más sensata de que Gimnasia tenga que estar jugando y creo que el fútbol argentino de hecho debería parar la fecha pero más allá de eso que eso quizás va una cuestión de subjetividades o opiniones que pueda llegar a tener cada uno creo que Gimnasia en un momento tan delicado hace días van a ser tres días el domingo que velaron a su entrenador que el entrenador interino que la verdad me parece un gesto súper valorable por parte de Gallego Méndez renunció me parece que podrían tener un poquito más de delicadeza y decir bueno juegan entre semana juegan la semana que viene pero bueno es lo único que me surge es decir así que vamos a la tanda bien bien perfecto y ojan querido tenemos rapiditas para hoy a ver vamos probando el audio a ver si te escuchas muy bien que andás luchando ahí con el internet yo te veo bárbaro tenemos rapiditas para hoy ahí se escucha sí sí obvio las rapiditas están y también tenemos información del equipo de patronato porque Gustavo Álvarez ya lo confirmó ya están los 11 del patrón para visitar a Huracán bueno perfecto perfecto entonces tengo entendido que ya te pusiste los cortos para entrar a la transmisión que viene así que el saludo grande a la gente de prensa también como siempre atendiendo amablemente el saludo grande a todos los periodistas partidarios de Huracán que de a poquito tengo entendido que se van sumando también al estadio de Ucó para todos aquellos que no pueden ir y para el hincha que es lo más importante del fútbol y que increíblemente hoy no pueden estar así que el saludo grande para todos ellos en la previa Nau te había dicho que iba a leer la carta de Dalma decidí no hacerlo no lo voy a hacer te digo directamente no lo voy a hacer así que bueno tanda quedate y enseguida venimos con el ojo de Huracán dale Carbaterías venta y colocación de baterías para tu vehículo La Rioja 2098 Maxiquiosco Los Quemeros soldado de la frontera 5293 Villa Lugano golosinas bebidas y mucho más en Maxiquiosco Los Quemeros siempre junto al globo Panadería La Familia deleítate con los productos caseros más ricos y frescos en Panadería La Familia te esperamos en Seferino Ramírez 5545 Villa Lugano relojes taxímetro Sabino responsabilidad y honestidad en el trabajo sucursal casa autódromo avenida escalada 4929 Termina el partido y empieza a jugar el hambre comidas caseras mamitita milanesas pastas pizzas y mucho más en Bermúdez 2400 Villa de Voto comunicate al 4567 5304 la llave del gol está en Cerrajería Oscar reparación colocación y venta de llaves avenida caseros 2538 librerías break La Rioja 1981 todo en ploteos papelera imprenta gráfica y cajas de pastelería ventas por mayor y menor contacto al 7539 0062 beso eso que te queda bien todo en venta de indumentaria encontralos en facebook como beso indumentaria o en instagram como beso y en bajo eso que te queda bien Vascoi todo en sonido de espectáculos comunicate al 4923 6704 y continuamos aquí en el ojo del huracán y le re ahí al mute porque había que respirar justo antes de arrancar y le re la verdad que mirá lo voy a mostrar lo voy a mostrar lo voy a mostrar el detrás de escena de aquí del ojo del huracán a ver si lo tengo ahí a mano atención el detrás de escena porque esto es esto es mi casa en estos momentos que Tati Castillo lo ha retratado ahí este es el detrás de escena del ojo del huracán así está saliendo el programa ahora mismo esta es mi casa en este momento como para que ustedes se den una idea pero bueno bueno esperamos que esternos pronto por mi salud mental porque la verdad estoy ya no aguanto más el polvito este me está volviendo loco ya si la cámara no es la mejor ya con el polvo que hay en el ambiente es insostenible pero bueno yo no muestro mi entorno tengo acá mi compañero enojado nada más por el partido de mañana quiero aclarar está un poco quizás las emociones están un poco elevadas por eso eso era lo que estaban escuchando una queja que estábamos hablando ¿qué partido de mañana? aclare a la gente el equipo que fue el excelentísimo bufarra está en doble competencia bufarra ahora así que fue el excelentísimo equipo amateur el cual yo dirijo y soy presidente también presidente honorario así que la gente si quiere aguantar hacernos el aguante en esa isa vamos a estar obviamente protocolo pero bueno bueno le quiero dedicar le quiero dedicar este programa obviamente el especial de Diego Armando Maradona se lo quiero dedicar a mi amigo a mi gran amigo es como mi hermano mayor yo siempre se lo digo el señor Fernando Gago que está cumpliendo un par de años números redondos se lo dejo a su criterio creo que 40 más 10 una cosa así pero bueno el abrazo grande para él el abrazo grande para Fer le quiero dedicar a este programa la verdad que lo quiero mucho le mando un saludo grande a él así lo van a Dante como siempre hay toda la familia Gago prendida y detrás del ojo del huracán no solo prendida también haciéndole el aguante haciendo todo lo posible para darnos una mano así que el saludo grande para todos ellos bueno bien vamos a cumplir porque dijimos que el último bloque iba a ser de actualidad para comentar a la gente obviamente que por ahora por el momento el partido es el domingo a las 21.30 y tengo un tentativo para que te quedes tranquilo línea de 5 creo que no hay bonito bien línea de 5 creo que no hay arrancamos bien se volvería el 4-3-3 pero con algunos cambios Cambeses en el arco Lozano, Sibili, Meroja y Grimi el que quedaría fuera ahí sería por el momento Salcedo Rolón Arrigui y Cristaldo podría ser la mitad de la cancha del huracán Garro, Chávez y Uriasco ese podría llegar a ser el equipo para enfrentar a Patronato el próximo domingo a las 21.30 te digo que a priori me gusta queda fuera Gessi que me gustaría que tenga continuidad también pero a priori si es este equipo me gusta si yo creo que es un equipo digamos en consecuencia de lo que pasó el último partido a ver por decantación uno de los centrales debía salir si hay una línea de 5 una hipotética línea perdón una hipotética línea de 4 uno de los 3 centrales que juega la lotería debería salir creo que eso ya me es indistinto si es Sibel y Salcedo o Merolla ojalá que lo haga lo haga de la mejor forma y bueno y a tener en cuenta esto Gessi no tuvo los últimos 2 partidos creo que no jugó muy bien por lo menos en comparación a lo que venía demostrando los primeros 2 partidos que si jugó creo que es una buena decisión teniendo en cuenta el rol y digamos y la forma de juego que tienen ambos jugadores Barregui quizás un volante más tapón más de cortar líneas de pase y Rolón teniendo no tanta responsabilidad o sea obviando un poco la responsabilidad en defensa que sabemos que el equipo de Monde todos tienen una mínima responsabilidad pero Rolón tiene un poco más de ese despliegue de distribución de pelota que puede llegar a ser el primer pase para que Huracán empiece a tener ese juego en el medio que tanto necesita lo vimos contra él ya lo anticipábamos en partidos hasta donde Huracán había conseguido la victoria creo que la principal falencia que tiene Huracán más allá de algunos errores defensivos es eso le falta juego en el medio le falta esa distribución que obviamente es una invitación a que el otro equipo te ataque porque cuando uno no tiene la pelota y cuando uno quizás está tan replegado y tiene el equipo tan partido bueno es una invitación a que el rival te ataque Patronato me parece un rival accesible vamos a decir creo que es el más accesible estamos los tres de acuerdo en que entre Gimnasia Vélez y Patronato es el más accesible sí, sí, sí está claro sin de perecer es análisis totalmente el Fistur digamos es el partido que debería en teoría Huracán ganar porque si ganó en Paraná que tanto pero bueno no me gusta decir esas cosas pero en teoría a priori Huracán este partido debería ganarlo y esperar un resultado favorable que no sé cuál sería sinceramente lo estuve analizando viendo la tabla de posiciones cuál sería el resultado favorable para Huracán para que la gente entienda si gana Gimnasia si Gimnasia le gana a Vélez obvio siempre teniendo en cuenta la victoria la hipotética victoria de Huracán pero si Gimnasia le gana a Vélez Huracán está obligado a ganar es la última sí en cambio si Gimnasia no gana y Huracán hace lo propio ya estamos adentro por eso pero usted sabe que siempre nosotros tenemos un poquito o por lo menos al menos yo tengo un poquito de espina y me gustaría ¿no? que Vélez quizás pero sí pero sí pero sí dame la fácil dame la fácil dame la fácil un empate creo que sería el mejor resultado para Huracán lamentablemente para Gimnasia en este momento Gimnasia que para mí te digo hizo el mejor video para Diego de todos el mejor ayer me aguanté todo el día no solo en todo el día y ya promediando las nueve de la noche me mandaron el video que hizo Quilmes y me rompió todo la verdad felicito a todo el departamento de prensa de Quilmes impresionante el video que ha hecho bueno no perdamos no perdamos el hilo y ojan querido ¿qué pasa con Patronato? Bueno hace unos minutitos antes de arrancar el programa Gustavo Álvarez en conferencia de prensa virtual confirmó los 11 que van a salir titulares para recibir a Huracán para visitarlo será con Zapa Chimino Miloc Negro Brian Negro que irá por Leandro Marín que está expulsado Bruno Rivarri será lateral porque Gustavo Cantor el jugador que venía haciendo tuvo un desgarro de grado 1 en el bicef femoral derecho así que volverá a jugar Bruno Rivarri como jugó con Huracán en la segunda fecha de la Copa Maradona Lemos Nievas Barreto Luna Detler y Junior Arias será el 9 de Gustavo Álvarez perfecto ahí me lo anoté todo Zapa Chimino Miloc Negro Gurribarri Lemos Nievas Barreto Luna Detler y Junior Arias perfecto Brian Nievas debutante en el equipo de Gustavo Álvarez hay que decirlo también es un equipo limitado pero que siempre te puede complicar es uno de esos equipos como todos lo de esta Copa Liga o Liga de la Copa o eso que pueden llegar a complicar a Huracán yo creo que si Huracán hace su juego no debería pasar sobre salto no sé qué opinan ustedes compañeros si si bueno a ver vos sabés que no me gusta hablar demasiado pero bueno si si es cierto la verdad que a priori es un rival que no ha tenido un buen arranque en esta Copa gracias Tati Castelo que me corrige porque ella sabe del video que hablaba dije gimnasia y el reconocimiento mío era para Quilmes el de gimnasia está muy bueno también está muy bueno también que en un momento nombra René yo digo claro no es Favaloro para ellos pero para nosotros René es René es Joseman pero es muy lindo también el video de gimnasia pero el que me rompió todo es el de Quilmes así que el de Quilmes con las velas el de Quilmes fue lo tenía acá para pasar pero vamos a ver le quiero mandar un saludo grande sí Johan sí dejame dejame agregar Lea también que a Patronato en la semana se le fue jugador Gabriel Companucci que rescindió contrato el volante central y será jugada a Tigre bueno me gusta Companucci es un jugador regular un volante que ha aportado bastante en la mitad de la cancha me gusta me gusta me gusta que no es Lucio que es Gabriel bien le quiero mandar un saludo grande también a nuestro amigo Diego Canepa que sufrió ahí una lesión en la rodilla y que encima bueno tipo más maradoniano que él lo conozco así que saludo grande saludo grande para él que tuvo unos días para el olvido bueno no hay demasiado tiempo para más hubo reunión de comisión directiva ayer importantísimo se fijó la fecha del 7 de febrero para las elecciones igualmente tranquilo porque todavía falta la IGJ no sea cosa que salga algún comunicado que impida hacer las elecciones pero bueno por ahora se votó en comisión directiva y oficialmente la fecha para votar sería el 7 de febrero así que perdón Lea dejame agregarte justamente está muy en duda esta fecha del 7 de febrero justamente por una cuestión del estatuto habla de 70 días quizás alguien que sepa un poco más me va a poder corregir pero habla de 70 días a partir de la fijación de la fecha por lo tanto no estarían dando los tiempos para que se realice digamos el 7 de febrero porque todavía no hay una fecha claramente va a haber una apelación va a haber todo digamos todo un proceso con el cual no se podría hacer el 7 de febrero falta igual pero hay que tomarlo con piensa todavía bueno perfecto Johan alguna rapidita que quieras tirar antes de irnos si tenés ahí si obvio siempre tenemos para cambiarle la cara a Nahue vamos a ir con los IH4 que yo sé que a él le gusta mucho con un poquito de Xbox porque el equipo quemero clasificó en su grupo a la siguiente instancia tras empatar los dos partidos del día de ayer frente a Rosario Central con un gol agónico así que el Xbox como dijimos también el viernes pasado en el FIFA y en el PES ahora Xbox sumale también que el conjunto quemero pasó a una nueva instancia y también en el mes de diciembre vuelve el boxeo a la sede social en dos turnos el primer turno será de una de la tarde a dos y media y del segundo turno de dos y media a cuatro los socios pagarán 500 pesos y los no socios mil pesos bien perfecto perfecto ahí a entrenar con todo en la terraza de boxeo Huracán una de las más reconocidas del país bueno ahora sí no hay tiempo para más quedó algún saludito pendiente algo que quieran decir en este programa Nau estamos bien tenés un cumpleaños ahí en la familia no queremos mandar ningún saludo usted era huelpedrero y no tenía un cumpleaños ahí en la familia sí o yo te digo sí, sí pero no quiero mandar saludos ah bueno perfecto no quiero mandar saludos señor no me diré sí saludos a mi hermano que va a cumplir años el día domingo que justo lo va a festejar el domingo pero tranquila tranquila es así puede pasar tranquila puede fallar diría Diego Ján un saludo grande ahí a toda la familia pedreño y Ján querido gracias por estar Nau y a toda la gente que como siempre se prende al ojo del huracán en este programa especial hemos decidido tomarnos esta pequeña licencia por así decirlo para homenajear humildemente a Diego Armando Maradona con este lindo cruce entre Volati y Federico que ya lo pueden disfrutar en Facebook rápidamente lo vamos a tener también en Youtube en nuestra web así que bueno saludo grande para todos nos reencontramos el domingo por donde por Radio Parque Patricios como siempre para vivir el encuentro entre huracán y patronato en vivo desde la web de Radio Parque Patricios desde la aplicación desde el Facebook el otro día más de 3.000 personas solo en Facebook nos escucharon así que muchísimas gracias gracias a todos por ponerle el corazón por ponerle el ojo y gracias como siempre a todos los que nos acompañan en cada viernes nos reencontramos el domingo y el próximo viernes porque donde está el globo le ponemos el ojo chau chau y nos despedimos y nos vemos El Palacio de la Gente de Huracán El Palacio de la Gente de Huracán